Como dice el dicho, mujer precavida vale por dos y es por esto que Laura Zapata se está preparando con absolutamente todo para el momento en el que le toque partir. Entérate qué es lo que está sucediendo en la vida de esta actriz el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, estos tres últimos meses del año han sido completamente escalofriantes, sobre todo para el mundo de la farándula. Hemos conocido que personajes bastante queridos y conocidos dentro de este medio artístico han partido de una forma completamente repentina, lo cual ha despertado un miedo completamente gigante dentro de las personas que también pertenecen al mundo de la pantalla chica y quienes ya tienen una avanzada edad. Por temas del confinamiento, pues ellos se han preguntado en este preciso instante qué podría pasar con sus familiares más queridos en caso de que ellos ya no estén presentes en este mundo físicamente. Una de las primeras personas quien se pronunció a realizar alguna acción acerca de toda su fortuna fue Andrés García. Y el día de hoy conocemos que Laura Zapata le estaría siguiendo los pasos a Andrés García y acomodando absolutamente todo el papeleo para dejarle su gran fortuna y propiedades a sus dos hijos principalmente. De hecho, escúchalo directamente desde la boca de Laura Zapata para que saques tus conclusiones. Lo mío será dividido en dos partes para mis dos hijos, ¿no? La hermana de Thalía pues comentó que toda su fortuna se la dejará en partes iguales tanto a Patricio como a Claudio Sodi, que ella únicamente quiere que sus hijos, sus dos hijos principales, pues gocen de esta herencia y hay algo que ella no pudo tener en vida, pero que piensa que sus hijos podrán cumplir ese sueño para disfrutarlos. Ella nos comenta acá lo siguiente. Lo único que me falta es comprarme un nicho. Eso creo que sí se los voy a dejar a mis hijos para que ellos hagan y se distraigan un poco en el momento del dolor cuando a ella le toque partir de este mundo. Sin embargo, pues Laura confiaría muchísimo en un abogado del noveno distrito porque nos recalcó bastante esto. En el momento que nos cuenta, pues que ya está arreglando y dejando notariado todas sus propiedades y todos los bienes que ha logrado conseguir a través de su carrera artística, pero sobre todo a través de esta larga trayectoria que tiene por más de 40 años dándonos personajes completamente espléndidos entre los villanos de las telenovelas mexicanas. Aquí pues ella comenta que ya tiene absolutamente todo arreglado prácticamente hasta el lugar donde tendrán que llevarla en el momento cuando ella no tenga signos vitales. Otra de las cosas que nos comentó, pues Laura Zapata fue acerca de su abuelita Eva, a quien muchos también conocemos y le tenemos gran aprecio. A través de una entrevista que le hicieron, pues Laura comenta que su abuelita está totalmente lúcida y sobre todo cuerda, y entiende a profundidad el tema del confinamiento y esta afección respiratoria que le está dando la vuelta al mundo. Llegó a comentarnos y a contarnos también pues que su abuelita se encuentra hasta en mejor estado de salud que la mismísima actriz mexicana. Que incluso en el momento que les toca hacerse algunas pruebas de cómo está su oxígeno, pues mientras el de Laura va en aumento poco a poco y muy lento, pues el de su abuelita está mejor que nunca. Uno de los comentarios con el que se despidió Laura Zapata para cerrar esta entrevista fue diciendo pues que su abuelita se siente más dura que nunca y por supuesto, le quedaría muchísimo tiempo más de vida para disfrutar junto a ella. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? También tomarían decisiones como la de Laura Zapata y Andrés García, y dejar absolutamente todo arreglado para el momento en el que a ustedes les toque partir. Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.